Vamos a saber qué decisiones toma el cuerpo técnico, todos los que estamos convocados sabemos que tenemos que estar preparados y en mi caso no es la excepción, estoy listo para si el cuerpo técnico me toma en cuenta para ese partido. Bueno, como usted lo dice, creo que fue un amistoso bastante provecho, en lo personal traté de dar lo mejor para poder meterme en esa siguiente convocatoria, se me dio, como lo dije, vengo preparado para afrontar cualquier partido o los minutos que se me vayan a presentar y si el cuerpo técnico así se me lo permite, en ese encuentro pues daré lo mejor para aportar al grupo. No, no, obviamente que se tome igual, todos los partidos son de tres puntos, al igual que en Trinidad uno va pensando en si le toca minutos o en todo, siempre estar listo y como te digo, o sea, ya eso viene desde tiempo atrás en que uno ya viene pensando si se da la oportunidad, si eso, si lo otro, entonces los que siempre convocan, siempre venimos listos para ya sean cinco minutos o noventa. Pues sí, creo que sacar se sigue manteniendo un buen nivel, de ahí la decisión del cuerpo técnico de tenernos a nosotros en cuenta, entonces sacarle el mayor provecho y esperar hacerlo de la mejor manera para seguir siendo tomados en cuenta. Obvio, esos tres puntos de visita motivan mucho más, le dan aliciente al grupo a que se puede dar más y máximo estando en casa, esperamos cerrar esa primera fecha de la hexagonal con una nota de 100. ¿Qué partidos esperamos hoy en martes? No, creo que como son siempre acá, por ahí tratar de ahogarlos en los primeros minutos para conseguir la anotación que nos vaya abriendo un poco el camino, después ir desarrollando el juego ahí para desesperarlos un poco e irlos sacando de atrás y después aprovechar los espacios para terminar de liquiar el encuentro.